de Martín Bondone, que queremos saber todos los detalles de estas obras que podemos disfrutar presencialmente. ¿Cómo estás Martín? Gracias por esta comunicación. ¿Me escuchás? No, gracias a ustedes, ¿cómo están? Todo muy bien. ¿Cuántas obras tenemos para disfrutar ahora en Teatro Sigo de manera presencial, Martín? Bueno, estamos adaptándonos obviamente a un contexto de cuidarnos, con distanciamiento y estamos haciendo cuatro presentaciones, cuatro propuestas distintas. Estamos con una versión musical de Hacías Mourmet, con música en vivo, una obra que estamos estrenando en simultáneo acá en Buenos Aires y en Nueva York, que se llama Sapo de Otro Pozo. Acá en Argentina es Sapo de Otro Pozo, en Estados Unidos es Off Manaus. Estamos con escuchas de discos en 360 y una propuesta de meditación que se llama Chakras, que es meditación en completa oscuridad, propuestas de teatro ciego, con un número reducido obviamente de espectadores. Claro, respetando todo el protocolo sanitario, como en todos lados, ¿no? Así que me encanta que esto suceda y que vuelvan con tantos espectáculos tan interesantes para poder disfrutar. Bueno, que justamente te activa todos los sentidos. Vamos a ver si lo tenemos en línea, si estamos conectados o... Las obras que se pueden disfrutar, les voy contando, se llaman Mi Amiga la Oscuridad, A Ciegas Gourmet, Sapo de Otro Pozo, Sonido 360 y Chakras, que se presentan, por supuesto, en la más absoluta oscuridad, con el Nunca Fin... Me encanta, ¿eh? Ahí está. Incluso, Gaby, sabemos que nosotros con los chicos de teatro ciego conversamos regularmente y el espacio nuevo de Palermo, por supuesto que tenía poco tiempo de recorrido, entonces me parece también interesante saber cómo un espacio que es independiente también ha estado en estos tiempos tratando de sostenerse, ¿no? Económicamente, todo el equipo de trabajo. Sí, estuvieron haciendo todos estos tipos de obras, enviós for delivery, enviando la comida, disfrutando de esa sensación de comer a oscuras, así que lo podías hacer en tu casa, pero está buenísimo que vuelvan a hacerlo presencial y es un notición para todos nosotros que se pueda disfrutar. Te recuperamos, ahí estás de nuevo, nuevamente. Sí, justo se cortó. Bueno, son las cosas que pasan con internet. Tal cual. Bueno, como decías vos recién, realmente entrenamos la semana pasada, la verdad muy contentos. Por suerte, la gente responde, obviamente que es una situación atípica, pero recondicionamos todo el espacio, habilitamos el patio, hicimos un sistema de ventilación mecánica para... Bueno, un montón de cosas que tuvimos que hacer para adaptarnos al protocolo y por suerte, bueno, la gente responde. Siempre con cuidado, con distanciamiento y tratando de hacer propuestas innovadoras para que el público en este contexto pueda disfrutarlas, ¿no? Es una gran noticia que pueda hacerse presencial nuevamente. Y recordemos que en la pandemia estuvieron haciendo mucho delivery ustedes para seguir disfrutando de esta experiencia. Sí, por suerte funcionó, nosotros hacemos experiencias sensoriales todo el tiempo y nos adaptamos con experiencias para disfrutar en casa que siguen vigentes, que la gente las puede adquirir para poder hacer la experiencia en su casa. Y estamos también de gira, estamos haciendo teatro en Carlos Paz todos los lunes, también estamos en Córdoba, en el espacio Quality. ¿Con qué obra y dónde? Contanos los detalles, por favor. Sí, estamos en el teatro, bueno, nosotros tenemos un espacio allá en Carlos Paz, que hace seis años, pero venimos haciendo temporada todos los años, que es el multiespacio de Carlos Paz. Estamos todos los lunes con la obra que yo te contaba, con Zapo de otro pozo, que tenemos el honor de contar con Palomino y Lacharo Bogarín, haciendo Juan Palomino y Lacharo Bogarín, haciendo las voces. ¡Qué bueno! Una obra que es una obra que es como una especie de obra de realidad virtual sonora con efectos de olores, viento, lluvia y demás que suceden, mientras vos escuchas todo por auriculares con un sistema de sonido que se llama binaural. y estamos haciendo también presentaciones en el teatro Quality, los días domingo a las ocho de la noche, con bastante, por suerte se viene agotando todas las funciones. Y en el teatro, bueno, la semana pasada estrenamos estas cuatro propuestas, te decía, de la propuesta Gourmet, de Hacienda Gourmet, propuestas musicales. Otmarau también sacó otro pozo que estamos haciéndolo. Y bueno, esperando que la gente empiece de a poquito a volver a los teatros, con este proceso que va a ser bastante lento este año, de a poco retomando un poco cierta normalidad, ¿no? Me encanta que así sea y que hayan podido adaptarse al protocolo sanitario para llevarlo a cabo y que se pueda hacer presencial, porque se disfruta en casa, pero es más lindo poder disfrutarlo presencialmente con todos los efectos que ustedes logran en los teatros. Ahora, lo dijiste muy al pasar, me dijiste que también está Zapo Otro Pozo en Nueva York, ¿está funcionando en este momento? Sí, nosotros armamos, mirá, acá tengo, acá tengo, esto es la propuesta que se llama Pitch Black, que te llega así porque la obra se transcurre en un avión, la vamos a lanzar ahora también para disfrutar en casa en Buenos Aires, o sea, vos podés adquirir la propuesta para hacerlo con un celular, una computadora, con un auriculares en tu casa, tenés todo el kit, es un viaje literal. Y bueno, la propuesta también se puede hacer ahora en Estados Unidos, estamos vendiendo para lo que es Nueva York una versión en inglés. Nosotros hicimos todo esto en medio de la pandemia, grabando la obra con este sistema totalmente innovador, nosotros somos uno de los pocos, digamos, grupos que hacemos este tipo de cosas a nivel mundial, que tenemos un desarrollo tecnológico propio, un estudio también propio, y es algo muy nuevo, se está empezando a utilizar la industria de los videojuegos, lo está empezando a usar, lo que es realidad virtual, es todo muy innovador. Nosotros trabajamos con lo que es el sonido, que básicamente es como si vos estuvieses en el lugar donde se fue grabado todo y donde está trabajando la escena, ¿no? Como que te metés adentro de la obra y trabajamos con todo lo que tiene que ver con olores, con sabores, con sensaciones táctiles. Es una experiencia totalmente innovadora que la estamos haciendo, en Estados Unidos la vamos a hacer presencial seguramente a partir de julio de este año. Bien. Y la estamos haciendo con el sistema de cajas. De delivery. Bueno, en Estados Unidos está la versión en España, que tenemos el honor de compartirlo, con la voz de Juan Palomino, que hace el personaje principal, que ha sido un actor, un músico ciego, que vive en Nueva York y viene a la Argentina, que es argentino, pero lo estoy viendo allá, y la Charo, que es la pareja de Juan Palomino en la vida real, pero también hace de actriz, hace de la pareja en función. Entonces, nos hemos divertido mucho porque hemos trabajado virtualmente con actores de Estados Unidos, de Puerto Rico, de México, de Argentina, nosotros acá en Córdoba. La virtualidad nos permite que la obra, que la estamos haciendo hoy, por suerte, la estrenamos el día pasado, con muy buena respuesta el público, y es algo raro porque hay muchos efectos en vivo, pero sucede todo virtual, es como medio una mezcla entre el teatro presencial a oscuras y el hecho de escuchar la obra por la muscular. Así que es algo totalmente novedoso, que es tan bueno como está saliendo. Está fascinante lo que estás contando. Ahora me queda una intriga. Si uno tiene, me dijiste en España, también lo están haciendo. No, no, en España todavía no. Estamos en medio de hacerlo, pero todavía no. Solamente por el momento en Nueva York. Si uno quiere enviarle un obsequio a alguien que tiene en Nueva York, puede hacerlo. Sí, en realidad lo podés hacer a cualquier lugar del mundo, porque es una caja que no tiene fecha de vencimiento y viaja, digamos. Nosotros, por ejemplo, este año, que fue el año pasado, en realidad, con pandemia, hemos hecho envíos internacionales. Estamos haciendo en Colombia también, o sea, es como algo que... Es la virtualidad que te llega a tu casa, ¿entendés? Es como algo muy loco. Nunca lo habíamos imaginado, pero bueno, esas son las pocas de las cosas más o menos buenas que tiene este contexto de pandemia, que surgen estas cosas que en otro contexto, donde esto nunca lo hubiésemos hecho. Me encantó. ¿Y cuál fue el envío más raro que te tocó? ¿Qué les tocó? Mirá, una chica de Canadá, por ejemplo, que estaba viviendo allá, le regaló a una amiga de acá, Argentina, un audio para el cumpleaños, donde nos robamos todo un concepto de audio. También nos pasó gente que estaba aislada, por ejemplo, por nuestra edad, por favor, que hicimos como regalos así, ¿viste? Que te llega, por ejemplo, toda la familia y hablamos ficciones, donde la gente nos ha mandado mensajes agradeciendo porque, este, nada, es como imaginar que te llega eso con todos los audios de todos estos seres queridos y vos lo escuchás desde el celular y sentís que están ahí como re emocionantes. Estallás de emoción, ¿no? Me lo estás contando y ya me lo imaginaba, no lo podía creer. Estamos con Guillo que es muy lindo lo que se puede lograr, ¿no? Más en momentos tan especiales de pandemia, imagino, con COVID positivo, el encierro, que te llegue esto y poder escucharlos a todos tus seres queridos. ¡Guau! El nombre que le pusimos es Amor en Audio, porque básicamente es eso, es como vos llegas a uno, a un otro, nada, virtualmente, ¿no? Porque mucha gente no se puede ver ahora recién, estamos empezando como a salir un poco, ¿no? Claro, por supuesto. Martín, ¿cómo estás? Te habla Guillo. La pregunta también es, si bien ustedes se han logrado reinventar y creo que hasta ganaron en espacios que no tenían, como estas experiencias que le estabas contando a Gaby, también hubo una parte que vos nos venías relatando cuando hablamos al principio de esta pandemia, que fue la compleja, sostener un equipo, tal vez algún integrante de riesgo, ¿no? Tener el espacio cerrado, digo, ¿cómo fue vivir esas emociones a lo largo de estos meses? Bueno, sigue siendo, es más, yo te animo a decir que ahora es más complejo que antes, porque antes vos tenías como, era cerrado todo, ahora vos estás en un gris que no sabes, ¿viste? Porque te vuelves mañana, no sabes si van a volver a cerrar o es como, es... Sinceramente creo que la industria cultural, la industria del turismo es la más golpeada en términos económicos, ¿no? Dentro de lo que es el contexto actual de pandemia. Es difícil, seguimos en una situación complicada, porque bueno, imagínate que nosotros tenemos un grupo de gente muy grande, como decimos, es una pyme básicamente, tenemos dos empleados dentro de la estructura fija del teatro, más unas 100 personas que trabajan directa o indirectamente, o sea, uno por ahí no lo ve... Cuando habla de industria cultural no entiende muchas veces todo lo que hay detrás, ¿no? En una obra de teatro hay técnicos, hay sonistas, hay gente que trabaja en la boletería, bueno, un montón de gente que está vinculada a eso y el rubro de los actores y las actrices y todo lo que tiene que ver con la música en vivo está bastante golpeado, porque, por ejemplo, ahora se dice que estamos volviendo a hacer recitales y demás, pero bueno, no es para nada lo mismo hacer un recital en un contexto de normalidad que en el contexto actual donde tenés que trabajar con un montón de protocolos, que es... obviamente yo lo... me parece que está bien, digo, ¿no? O sea, no estoy diciendo que no, pero es complejo, o sea, obviamente que lo primero es la salud y la vida de uno, pero en el contexto actual para lo que tiene que ver con el trabajo y la economía es complejo. Sí, incluso a muchas compañías y espacios culturales tuvieron que invertir dinero en cámaras sanitizantes, en muchos insumos de salud vinculados a lo sanitario, ¿no? También es un extra eso. Sí, y nosotros tuvimos que invertir muchísimo, por ejemplo, en todo lo que existe cuando vivimos en la ciudad de ventilación permanente y mecánica, donde el lugar que nosotros alquilamos no lo tenía y tuvimos que hacer todo un sistema de ventilación para este tipo de eventos, digamos, que obviamente que nosotros exige. Sabemos que no vamos a ganar con abrir el teatro porque vas a perder, imagínate que estamos abriendo para el 25% de la capacidad del teatro, pero para nosotros, como espacio teatral y como espacio cultural, tenemos que mantenerlo y tenemos que abrir porque si no, es como el agua, ¿viste? Si no se mueve, se termina estancando. Nosotros necesitamos hacer teatro y por más que nosotros hicimos un montón de experiencias virtuales. La génesis del teatro es el vivo, la gente que está, que va al virtual de asistir a la sala, de entrar, sentarse, de desconectarse, de salir de la realidad en un momento. Eso es lo que nosotros queremos brindarle a nuestro público y tenemos una comunidad muy fuerte de gente que hace más de 12 años que nos viene siguiendo, que está muy comprometida también con el espacio. Entonces, un poco es ese diálogo que tiene que haber, ¿no?, cotidiano, con el espectador. Tal cual, ¿no? Me encanta que, bueno, que hayan tenido la posibilidad de reinvertir para poder continuar y presenciar todas estas maravillas que ofrecen como obras de teatro. Ahora tengo una consulta, ¿recibieron ayuda del gobierno? ¿Algún respaldo? Sí, sí. Por suerte, nosotros dentro de lo que es... Argentina es uno de los pocos países a nivel mundial que tiene una red de contención para el teatro independiente como la tiene. Nosotros somos la tercer capital en el mundo del teatro. Tenemos... Primero está... Lo que tiene que ver con el teatro independiente creo que no hay una ciudad así. Está Londres, Nueva York y Buenos Aires. Tenemos obviamente que el presupuesto de cultura está totalmente congelado hace tres años con la inflación que hay, o sea que eso ha ido disminuyendo. Nunca termina de ser rentable. Nosotros, la ayuda que recibimos del gobierno en términos nuestros como estructura de proyecto representa entre el 10 y el 20% de las necesidades de nuestro proyecto. Hay otros teatros que dependen en un 100% de los subsidios y de la ayuda estatal porque no son proyectos comerciales. Nosotros, si bien somos un teatro independiente, subsistimos por la venta de las entradas. Entonces, tenemos un fin que tiene que ver con vender entradas para subsistir. Hemos recibido ayuda de lo que tiene que ver con el gobierno nacional y de la ciudad, pero salvo un pequeño aporte extraordinario que dio Nación, que tuvo que ver con un fortalecimiento cultural que fue muy pequeño en relación a nuestra capacidad y nuestra necesidad de gasto, el resto fue siempre como todos los años. O sea, todos los años tenías un subsidio de mantenimiento del espacio y no se modificó mucho. La verdad que hay muchos teatros que si no cerraron van a cerrar este año. La verdad es complejo porque cuando cerras un espacio cultural no lo vas a abrir de un día para el otro. O sea, hay una inversión que no tiene que ver solamente con el espacio, sino que tiene que ver con el capital humano que hay ahí. O sea, un teatro no es solamente el edificio, sino la gente que está adentro y que sabe trabajar. Es un capital humano muy... Es como cuando cierras una fábrica, ¿no? O sea, no es que vos del día a la noche compras las herramientas y volvés a abrir la fábrica. Cuesta reactivar eso. Y es difícil también pensarlo así. Lamentablemente hay muchos teatros que no van a subsistir o que ya cerraron y hay otros que están a punto de cerrarlos. Porque imagínate que nosotros tuvimos 10 meses cerrados. ¿Qué empresa soporta un año sin facturar? Es terrible lo que ha pasado. Por eso nos alegra mucho que hayan podido regresar de esta manera presencial para seguir en movimiento y seguir mostrando todo el talento y estas experiencias tan lindas. Ahora, ¿cómo continúa después de esta presentación? Que bueno, tenemos cuatro obras para poder disfrutar. ¿Qué sigue? Bueno, nosotros estamos siempre tratando de reinventarnos y de ponerle, hacer de tripas corazón, como lo dice, ¿no? Tenemos, tenemos la, lo principal que quiero que quede claro es que nosotros abrimos sabiendo que vamos a cuidar a nuestro público. Hemos también hecho todo un trabajo interno porque hay mucha gente, imagínate, nosotros trabajamos con muchos actores ciegos, muchas personas que son ciegas tienen enfermedades preexistentes que los convierten en personas de riesgo. O sea, tenemos que también estructuralmente refuncionalizar la gente que venía trabajando en el teatro porque no podés exponer a alguien que es persona de riesgo a estar afuera, en la vida, digamos. Es un buen punto, es muy importante. Sí, y el tema de los auriculares te permite eso, de poder distanciar a la gente, que no tengamos que tener un sonido muy grande porque vos trabajas con auriculares, o sea que es algo de mucha calidad sonora. Nosotros habíamos hecho un evento para Disney hace dos años, compramos auriculares de estudio, son auriculares donde vos, que no son normales, que vos los escuchás con el celular, son auriculares para escucha profesional. Entonces es algo muy loco lo que estamos haciendo. Y la idea de esta es, paradójicamente, esto nos permite, nos abre un campo de posibilidades muy grande. Nosotros ahora estamos con las propuestas que te comentaba, pero estamos trabajando también en la repertura del infantil para que venga la familia con los chicos para trabajar. Nosotros estamos trabajando Mi Amiga en la Oscuridad para reinventarnos en este formato. Estamos también pensando otras propuestas que tienen que ver con lo musical y sobre todo que la gente venga a vivir algo nuevo, ¿no? Es algo que si alguien ya vino al Teatro Ciego, si ya experimentó las obras, este tipo de propuestas para los que les gusta el sonido, para los que les gustan las nuevas experiencias, es algo que para mí hay que vivenciar porque no es algo que vos lo podés hacer, no sé, en tu casa. Es algo que la sala nuestra está muy equipada en el sonoro y eso genera este tipo de posibilidades, ¿no? Que vos podés hacer algo totalmente nuevo y que también lo vamos a estar haciendo fuera del país. Qué bueno eso y que, bueno, te transporte, te ayuda un montón, pero lo dijiste muy al pasar, están trabajando ahí con respecto a la música. ¿Están trabajando con alguien en especial? ¿Ya nos podés adelantar algo o todavía no? Mirá, no quisiera adelantarte nombres, pero el año pasado nosotros estuvimos, el año pasado, 2019, tuvimos un ciclo hermoso, se llamó Cantoras, que trabajamos con artistas, mujeres increíbles. Sí, estuvimos con Daniela Herrero, nosotros acá hablamos. Bueno, Daniela Herrero, Marina Baraj, que estuvo, estuvo la Charro Bocarim de Tonolet, bueno, estuvo Julieta Ortega, sí, me olvido, por ahí le cambié un nombre. Pero hubo un montón de artistas, mujeres, Ana Prada también, que vinieron de Uruguay, que hicimos eventos así muy íntimos y la idea nuestra es replicar eso, poder trabajar también con eso. O sea, estamos viendo porque la verdad es que esto es día a día. Es muy difícil programar a futuro pensando en que no sabés qué va a pasar dentro de un mes. Sí, muchísimas las incertidumbres que vivimos. ¿Nos puso con la vacuna y se terminó la pandemia o no? Viste, eso no lo sabés. Es como muy incierto todo, ¿no? Es como todo el tiempo es tan, que es súper entendible también, porque nadie tiene el diario de la mañana. Y es como eso, es que con ustedes debe pasar también en el ministerio. Cada día hay un protocolo nuevo, viste. Necesito hacer una respuesta que tal vez tiene, una pregunta que tal vez tiene una respuesta obvia, pero me quema. Cuando uno hace la experiencia de ir al Teatro Ciego, cuando ingresamos, los que te van guiando te hacen tomarlos del hombro, porque por supuesto te van ubicando en un espacio que uno no ve. Y no sé cómo ahora será esa dinámica, porque aparte vamos todos como en una hilera o al ladito del otro. Por ahí suena estupidez, pero digo, ahora en estos tiempos de pandemia, ¿cómo se hace? No, está bien. Excelente la pregunta. No, y bueno, es una de las cosas que tuvimos que transar con la realidad. Nosotros lo que hacemos es, el público espera afuera, nos tenemos un patio re lindo que recondicionamos todo, la gente entra a la sala y tiene que entrar por sus propios medios donde tiene asignado su asiento. No hay contacto directo como antes, que lo que tenía Teatro Ciego era eso del contacto físico con el público. Obviamente que no lo vamos a poder hacer y son esas cosas que hay que relegar. Lo que resta por un lado también es uno por el otro, porque ahora trabajamos con menos cantidad de público, por lo tanto las experiencias terminan siendo mucho más intensas. O sea, en este caso vos entrás a una sala que ves lo que es la sala que totalmente penumbra, pero tenemos marcados con lucecitas los lugares y hay una persona que te indica, pero nunca hay contacto físico donde te tenés que ubicar. Y lo que hicimos fue hacer dentro de la sala de burbuja de dos metros de separación entre cada isla de público. Vos venís con tu pareja y te sentás obviamente al lado, pero con una distancia prudente con el otro espectador. Y siempre obviamente con toda la sanitización de cada uno de los elementos, con un cuidado que hay que tener, que hay que hacerlo porque no te queda otro. No es una cuestión que uno puede elegir, arriesgar o no al espectador. Nosotros como propietarios de sala, como responsables, tenemos que ser muy cuidadosos de nuestro público, porque la gente que va a entrar en tu espacio confía en cómo va a ser responsable. Entonces hay que usarlo. En mi imaginario, mirá cómo es en mi mente. Decía, bueno, la gente entra en el lugar oscuro y el que se tropieza, mala suerte. No. Y qué bueno, porque justamente es parte de... ¿Qué es ahí, viste? O sea, acá hay uno que quedó de la función pasada. Estaba ahí sentado en el piso el hombre. Pero bueno. Bueno, me encanta que haya sacado esa duda, porque bueno, imagino que muchos de los que han disfrutado de este espectáculo también tenían la misma duda. Había un punto que era mágico cuando uno iba a ver uno de los espectáculos de teatro, que como no veías la sala, qué dimensiones tenía, la disposición de las sillas o demás, te empiezan a hablar, te empiezan a incentivar los otros sentidos, digamos. Y vos viajabas y parecía que estabas en un prado, después en una montaña. Cuando prenden la luz que te vas, mirás y no puedo creer. Era una salita convencional, digamos. Y es por eso decía, cómo lo habían resuelto, pero bueno. Sí, nosotros lo resolvimos así. Lo loco, digamos, de esto que... Hay una cuestión muy rara que el tema de... No sé cómo explicarlo, pero el tema de estar con auriculares, que vos escuchás lo que hay afuera, no son no hay cáncer y no quedás aislado. Nosotros trabajamos con dolores, con aromas, con cosas que van sucediendo en simultáneo con el sonido que vas escuchando y con efectos de sonido en vivo. Me encanta. Entonces, lo que nos está pasando ahora es que cuando volvamos a la nueva normalidad, o cuando esto pase, que sea una anécdota, digamos, histórica, nos queda esto de que tenemos un nuevo lenguaje que te brinda la posibilidad de trabajar con tres fuentes de sonido que tienen que ver con lo que nosotros podríamos hacer un espectáculo con auriculares que además tenga actores en vivo y que además suene con parlantes, como por ejemplo nosotros tenemos parlantes... Para que tengas una idea, la sala no te tiene 18 parlantes, son todos independientes. Entonces vos, por ejemplo, podés hacer que pase un helicóptero y suene en el techo, ¿no? Entonces, eso lo estamos haciendo con la posibilidad también de escucharlo en auriculares. Entonces vos vas a estar echando la obra, sintiendo los olores que están sucediendo de esta escena, mojándote si llueve o lo que sea, y además con el sonido que te envuelve arriba. Entonces eso como que genera toda una cuestión muy interesante que nunca la habíamos experimentado y la verdad está muy bueno. Yo lo he vivenciado como espectador, me puse así, y es un flash, realmente. Y no es para menos. Bueno, entonces, ¿hoy qué se puede ver, Martín? Recordemos a la gente que pueden disfrutar cuatro espectáculos. Mirá, nosotros tenemos, a partir de, nosotros tenemos una de jueves a domingos, es la programación que estamos teniendo. Hoy no tenemos programación. Tenemos la primera, que es jueves 10 de la noche, estamos con Sábado Troposo, jueves y sábado. Después, bueno, la viernes, sábado y domingo, la versión Gourmet. Y los viernes tenemos Chakra, que es una obra de meditación, donde el público está escuchando toda una cuestión que nosotros también la tenemos con su versión en caja, que es súper, súper recomendable, sobre todo en este momento de mucho estrés y de mucha angustia, meterse en la sala y limpiarse con un espectáculo totalmente, digamos, chamánico, meditativo, con música, es como una cuestión sanadora. Y todo lo que tiene que ver con las escuchas binadurales que nosotros tenemos en el teatro de discos, lo venimos haciendo hace varios años, y ya tiene como su público de melómanos que van a escuchar un disco que más aman en un formato que nunca van a poder escuchar, que tiene que ver con esto que yo te planteaba de la tridimensionalidad del sonido. Así que, bueno, los que quieran entrar, se meten a teatrosigo.com y ahí tienen toda la programación para venir a salir un poco también de desconectarse un ratito de la realidad, de viajar un poco también con la imaginación. Transportarse con la imaginación de uno mismo y de esta manera tan maravillosa que han logrado. Martín, muchísimas gracias por esta comunicación, como siempre es un placer, y bueno, estamos al tanto de todas las novedades. No, por favor, gracias a ustedes por sacarnos al aire y por discutirnos y contar lo que hacemos. Por favor, a seguir adelante de esta manera.